El gran gusto de tener a Pablo Román Línea. ¿Cómo va, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Muy bien. Muy bien, muy bien. Acá estamos pensando un poco esta semana tan cargada políticamente. Evidentemente el pacto de mayo se va a postergar. Habrá que ver cómo sale en el Senado la ley base. ¿Cómo estás mirando este tema puntual en este momento? ¿Cómo lo analizás? No, creo que es una situación delicada. Me parece que el gobierno necesita la aprobación de la ley de bases. Pero también es cierto que, bueno, que el gobierno al tener una banca tan reducida, tanto en diputados como en senadores, las cosas no salen como el gobierno quiere, digamos. Entonces me parece que en ese sentido está obligado, bueno, de alguna manera a quedar más atento a lo que deciden otros, ¿no? Y en este caso me parece que, bueno, que a priori lo que uno ve es que hay una decisión de la oposición en el Senado para dilatar un poquito, ¿no? Al menos, bueno, que quizás esto como que vos decías, ¿no? Que el pacto de mayo tenga que suspenderse. Que eso puede ser un, bueno, no un costo político para el gobierno, pero, bueno, una molestia, quizás, una molestia. Y después, bueno, ver qué va a pasar realmente con el rechazo o la aprobación de la ley. Yo creo que, bueno, hay sectores de la sociedad que están planteando la necesidad del rechazo, que senadores rechacen la ley de bases, y otros sectores entienden que, bueno, que el gobierno necesita sus herramientas políticas. Sobre todo... Vamos a pararnos en esa hipótesis. De la política. Por ejemplo, en ese cuadro de situación, vamos a plantearnos en el escenario donde el Senado rechaza la ley. ¿Cómo sigue el gobierno seis meses sin tener una sola ley aprobada? Es raro, Pablo. Bueno, sí, yo creo que el gobierno va a seguir en el marco del DNU. Va a seguir en el plan del ajuste, del ajuste fiscal. Ahora, lo que va a ser más difícil son las reformas estructurales que el gobierno quiere hacer, digamos, ¿no? Sobre todo pensando en la reforma laboral, bueno, los incentivos a los grandes inversores, porque el gobierno también necesita inversiones y necesita dólares, ¿no? Más allá de, bueno, del esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos para sostener de alguna manera este esquema que viene planteando el gobierno, pero fundamentalmente me parece que lo que está en discusión son las reformas estructurales. Después yo creo que el gobierno va a seguir, bueno, llevando adelante su política, pero, bueno, en el marco del DNU. Bueno, y eso genera también algún tipo de tensión, de discusión, sobre todo en la política, pues, bueno, cuestiones de la legitimidad, ¿no? Porque el gobierno también necesita legitimidad para llevar adelante esa transformación de la estructura del Estado, esa modificación estructural, que si lo hace solamente a través del DNU, bueno, hay un problema ahí de, bueno, de legitimidad, sobre todo. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Abajé, te saludas, un placer. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba justamente nombrar la palabra legitimidad y viste que algunos plantean que la legitimidad del gobierno justamente está dada a partir de algunas encuestas, a partir de este 50 y pico por ciento que está con las elecciones y, bueno, todo en esa vía. ¿Vos creés que el gobierno, digo, podrá aferrarse a ese escenario planteando que, a partir de lo que pueda suceder en el Congreso, digo, pueda generar justamente que Milley se decida gobernar prescindiendo dentro de lo posible y que se entienda, ¿no? Dentro de lo posible, prescindiendo del Congreso y que la gente podrá avalarlo en ese sentido porque hay como dos vertientes por ahí, ¿no? Sí, yo creo que socialmente puede ser que el núcleo más duro de votantes de Milley o, bueno, o de la base social que puede llegar a tener Milley entiende que eso es una posibilidad, digamos, ¿no? Y sobre todo algunos tuiteros. Pero más allá de eso, yo creo que Milley necesita la legitimidad del Congreso no solamente pensando en su base social o en la sociedad argentina, sino también en quiénes son los que pueden llegar a venir a invertir pensando fundamentalmente en el Fondo Monetario Internacional que también parte de las exigencias tiene que ver con eso porque son importantes las reformas estructurales. Porque, bueno, porque eso implica que si hay otro gobierno dentro de tres años y pico no puede cambiarlo de así tan fácil, ¿no? Necesita, bueno, va a necesitar otra ley, va a necesitar todo un esfuerzo muy grande y creo que los grandes inversores y el Fondo Monetario Internacional necesitan esa ley, ese sustento legislativo. Ahora, yo creo que para el gobierno, si bien lo puede hacer y Milley ha dado claras señales de que puede hacerlo y esto de llamar a un plebiscito o, bueno, a una votación, ¿no? Creo que le interesa que la ley salga básicamente por esta cuestión porque también está mirando el exterior y el exterior le pide, bueno, fortaleza política y para tener fortaleza política tiene que manejar también el poder legislativo de alguna manera. Vos sabés que te escuchaba y también me ponía a pensar en lo que representa para el gobierno mismo, ¿no? Y para sus senadores y sus diputados. Esta idea de haber puesto fecha para el Pacto de Mayo plantea por lo menos cierto amaturismo, ¿no? Ayer creo, no recuerdo con quién hablábamos, que poner fecha en política es un grave error porque las cosas, la política es dinámica, las cuestiones cambian y demás. Y al mismo tiempo no es un gobierno muy abierto a la política del consenso, digo, por lo menos en los primeros meses. Este error que implica darse cuenta que no tienen mucho en el Congreso y que en definitiva la ley puede ser que no salga porque, bueno, son siete senadores nada más, ¿es parte del amaturismo o de alguna manera tal vez es parte de lo que están esperando para después, sí, plantear la manera de gobernar que vos decías a través de DNU y demás? No, yo creo que el gobierno no quiere pasar a una instancia. Yo creo que sí, yo creo que no quiere pasar a una instancia, si vos querés más autoritaria, entre comillas, digamos, ¿no? Porque me parece que no es lo que está planteado y sobre todo, insisto, respecto a lo que son las demandas de los inversores y del FMI. Me parece que ese escenario es un escenario que el gobierno no quiere decir que no lo trabaje o que discursivamente no lo plantee, porque necesita también generar la idea de que tiene una fortaleza y que esa fortaleza puede ser, que puede ir en ese camino. Bueno, ahora, yo creo que, bueno, que el gobierno necesita la ley. Vos fijate el acuerdo que hizo con Giacobiti respecto a la universidad. Bueno, uno puede empezar a sospechar que ahí puede haber un acuerdo, ¿no? Y que sectores o senadores del radicalismo más ligado al gusto voten la ley, ¿no? Porque es un acuerdo muy bueno para la UBA en relación a todo el resto de las universidades. Uno puede sospechar un poco por ahí, pero bueno. Entonces creo que también el gobierno está trabajando y quiere que salga la ley más allá. Yo no creo que el gobierno, como dice mi ley, ¿no? El principio de revelación y lo que queríamos era fracasar para demostrar que los otros son la casta, defienden sus intereses y ahora vamos a ir por todo de una manera más dura. Me parece que eso es para la tribuna. ¿Y cómo ves, Pablo, en este contexto, la posición justamente de la oposición, donde hay 33 senadores más o menos, número más, número menos, que tal vez la mitad de ellos obedezca de alguna manera a sus gobernadores y la otra tal vez obedezca a Cristina o a Kicillof, qué sé yo. ¿Cómo ves justamente la posición de la oposición en esta encrucijada del Senado? Mirá, yo lo que vengo mirando un poco y por lo que vengo leyendo es que me da la sensación de que la oposición, más allá del proceso de fragmentación que tiene y de la debilidad que tiene, sobre todo de cara a la opinión pública, porque también es cierto que hay muchos sectores que opinan que el fracaso del gobierno anterior y el fracaso del gobierno de Macri y lo que significa Cristina Fernández de Kirchner para muchos sectores que tienen una mirada negativa, bueno, eso es un condicionante para la oposición y después me parece que la oposición se debate en, bueno, esto, ¿no? Bloquearle, bloquearle o generar, bueno, o darle las herramientas y con una cierta expectativa de que con eso las cosas no van a funcionar porque también hay una presión social sobre el gobierno y creo que ese es el debate, digamos, ¿no? Si le van a dar las herramientas pensando en que esas herramientas no van a funcionar y ellos no van a tener responsabilidad en el fracaso, si se quiere, o, bueno, trabajar el fracaso del gobierno decididamente con esa responsabilidad y me parece que esa es la discusión que hoy tiene la oposición. Y también es cierto que hoy la oposición no tiene una referencia clara, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner ha tenido que salir un poco a ordenar el espacio, un poco a ponerse como referencia de la oposición, pero después no hay un referente de la oposición, ni social, ni político, ni económico, digamos, ¿no? El espacio lo sigue ocupando Milley y no hay referencia. Uno puede decir, bueno, Grabois está tratando de hacer eso, Moreno está tratando de hacer eso, pero cuesta, digamos, ¿no? No es tan sencillo. Y socialmente también, porque vos mirás, por ejemplo, la marcha universitaria y tampoco de ahí sale una referencia, un liderazgo, la marcha, bueno, se hizo, fue histórica y se planchó, digamos, ¿no? Se planchó. Entonces, no hay una oposición ni social ni política que genere, bueno, un liderazgo, no digo una persona, ¿no? Digo un movimiento, digo referencias, referencias, ¿no? Y bueno, eso es un condicionamiento también para la oposición y creo que queda muy circuncripta a esta dualidad o a esta dicotomía que tiene entre, bueno, dejémoslo que fracase solo o seamos nosotros quienes tengamos la responsabilidad de su fracaso. Bueno, y en ese sentido me parece que está la discusión. Pablo, en el marco de toda esta situación que también plasmas, cuando ayer lo veías a Grabois y a Marra casi a las piñas en a dos voces, no sé, te divierte, te apena, te da vergüenza, ¿qué sensación te produce? Vos sabés que no lo vi. Pero por redes lo habrá visto, te habrá llegado. Y eso es un poco mi respuesta a tu pregunta, viste, no sé si eso es lo que la Argentina necesita, no sé si es tan interesante ese tipo de debates, me parece que, bueno, que es lo que algunos sectores pueden hacer y está bien, digamos, no lo cuestiono en ese sentido, pero a mí me parece que hoy la Argentina necesita otro tipo de debates, necesita que la oposición logre generar otro tipo de referencias políticas, me parece que personalizar tanto la discusión no tiene tanto sentido y el circo me parece que no funciona, no funciona, bueno, al menos a mí, me hiciste una pregunta personal, a mí mucho no me funciona. No, a mí tampoco, por eso quería compartir, a ver si era yo el loco o los analistas pensaban igual. Pablo, querido, gracias por esta charla. Somos varios los locos, entonces. Entonces somos varios, somos varios. Gracias, querido, abrazo grande. Gracias a ustedes. Abrazo, Pablo. Pablo, sociólogo, analista político.